Bueno, pues aquí algunos familiares pues están sentidos, entendemos. Sobre Avenida Reyes Heroles, a la altura de la colonia Barrio 5, en el municipio de Guadalajara, un motociclista que imprudentemente circulaba sobre la ciclovía atropelló brutalmente a un peatón. Tras el gravísimo accidente ocurrido durante los últimos minutos de las 11 de la noche, ambos murieron instantáneamente. Lo dicho fue confirmado por paramédicos municipales que acudieron a la emergencia. El lugar se llenó rápidamente con la presencia de familiares del motociclista y más tarde acudieron elementos de la policía vial, quienes, cabe señalar, tardaron mucho tiempo en despejar la escena y colocar el acordonamiento. Mientras informábamos de lo ocurrido en nuestras redes sociales, distintos usuarios que manifestaron ser habitantes de la zona se quejaron sobre que frecuentemente la misma vía era utilizada como una pista de carreras por los motociclistas. Al decir de los habitantes de la zona, debido a que en el lugar existen algunos topes, estos se valen de los carriles exclusivos de las bicicletas para circular a exceso de velocidad. Aunque se desconoce exactamente cómo ocurrieron los hechos, cabe señalar que en la zona existen cámaras de videovigilancia del sistema C5, cuyas filmaciones serán de vital importancia para ayudar a esclarecer los hechos. Durante los últimos minutos de la transmisión en vivo, en donde presentábamos información preliminar sobre esta noticia, fuimos agredidos por una persona desconocida quien nos generó daños a nuestro equipo de trabajo. Bueno, pues aquí algunos familiares pues están sentidos, entendemos. En guardia nocturna entendemos. El dolor de las personas, sin embargo, ejercer la labor periodística es esencial para garantizar la información veraz y oportuna para la población en general que tienen derecho de ser informadas sobre este tipo de acontecimientos que nos afectan a todos. En este caso fue el de reportar y hacer visible ante la autoridad las inseguras prácticas de algunos motociclistas que, como vemos en este lamentable ejemplo, cobró la vida de dos personas. Reportó para Guardia Nocturna, Alberto Mariscal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!